Muy bien Martín, en principio agradecerte por supuesto esta presencia, te voy a charlar un ratito y tratar de ir dilucidando algunas cuestiones que tienen que ver con lo económico. Si bien siempre insistimos, y es un poco la sensación y el camino que ha tomado el país respecto de la cuestión sanitaria está primero, pero ya con el correr del tiempo a prestarle mucha atención a la cuestión económica también empieza a ser una clave, ¿no? Bueno, absolutamente, además hoy hemos escuchado que Italia es un país que empezó a hacer una apertura y que China ya está empezando a funcionar normalmente, ¿no? Entonces de alguna manera la pregunta es, nosotros hemos hecho bien las cosas, le hemos dado tiempo al gobierno y a los distintos gobiernos a prepararse, a comprar los respiradores que tenían que comprar, a trabajar con los médicos, a capacitar, pero hay un límite también en el día a día de la gente, porque esto no se trata de defender a ningún empresario multimillonario, se trata de defender a las personas que todos los días tienen que salir a ganarse el mango. Entonces hay una serie de actividades que de a poco se tienen que ir abriendo en nuestro país, porque la verdad es que el peso de sostener esta cuarentena tantos días, 50 días, llevó a mucha gente a perder prácticamente todos sus ingresos, a muchos comercios a prácticamente cerrar. Entonces creo que es muy importante no entrar en esta dicotomía entre economía y salud, porque de alguna manera el tiempo que hemos pasado con la mayoría de los negocios cerrados también afecta fuertemente a la salud de un montón de gente, ¿no? Un montón. Un montón. Un montón.